¡Hola amigos! ¿Cómo se encuentran? Pues estamos hoy de vuelta aquí con ustedes, nuestro amigo Héctor González y Erick Rodríguez, integrantes del club CRAT57. Amigos, a este día de hoy les vamos a traer lo que es Matchbox, ¿verdad? ¿Qué nos tienes por acá Héctor? Las series de Matchbox se remontan en su primera etapa de los años 50's. ¿De qué lado tenemos de la mesa? Las primeras series que se hicieron como Lesney, las que tienen llantas grises, son primeras ediciones, tienen inclusive sin vidrios, sin interiores, son autos primeras ediciones, son muy cotizados, y la verdad que tenían una calidad en su momento especial. La verdad hasta la fecha no los han vuelto a producir con ese detalle, aunque hay nuevas marcas, ¿verdad? Pero la verdad, esos carros son 100% coleccionables, y los podemos apreciar en sus detalles, eran hechos a conciencia, son unas piezas preciosas, aunque desgraciadamente se dejaron de producir a este nivel de calidad. Ya en sus siguientes etapas Lesney pasó a ser Matchbox, algunas piezas ya vinieron como Matchbox Lesney, y eran bonitos, inclusive a la mayoría de los que estamos aquí nos tocó jugar con ellos, pero ya eran diferentes, aunque también con una calidad bastante buena, para la época estos ya son modelos setenteros, aquellos son más antiguos, estos, aquí como los conocimos en México, la mayoría eran en una cajita, inclusive el nombre Matchbox quiere decir eso, una cajita de cerillos, y se siguen conservando algunas piezas en su caja, y sus cajas originales, inclusive la pura cajita la venden los coleccionistas, y también es cotizada y tiene un alto valor, pero son unas piezas muy padres, y para que los que no conocen este tipo de productos, no nada más se enfoquen a lo que está saliendo hoy en el Super, hay otras piezas totalmente coleccionales, y muy muy bonitas. ¿Qué más tenemos allá? Bueno, aquí tenemos los London Bus, conocidos mundialmente famosos, los autobuses de doble piso allá en Londres, que también se les llamó doble decker, y aquí una buena extensa surtida de los años, cómo han ido evolucionando en cuestión de los primeros Matchbox, o Lesney, y ya hasta la actualidad, cómo se han venido ya formando, obvio también han ido cambiando en Londres los camiones, y los han ido personificando a la etapa. Pero, ¿en qué año en sí salen los Matchbox, Héctor? Tú, Paco, más o menos. Pues, los Matchbox vienen saliendo a principios de los 50's, podríamos hablar entre el 53 y el 54, ¿verdad? Y así como dijo nuestro buen amigo Héctor, comenzaron con esta línea de carritos, que eran los famosos Matchbox llantas grises, ¿verdad? Estos carritos son muy buscados ahorita por los coleccionistas, y su precio, pues hay carritos que su precio alcanza un buen valor, ¿verdad? Y son muy difíciles de conseguir aparte de eso, sobre todo algunas piezas que se le llaman piezas especiales, o piezas únicas, son piezas que, pues en aquel tiempo, no había tanto la cultura del coleccionismo, entonces no sobrevivió mucha pieza, aunque se hicieron muchas, no sobrevivieron muchas, por lo mismo que la cultura del coleccionismo, pues en aquel tiempo, digámoslo así, estaba en pañales, ¿verdad? Ahorita ya en Estados Unidos, pues es una, es una, es una, hasta una industria, ¿verdad? Esto del coleccionismo. Los Renault, también, la gente los, los gusta mucho, los, les gustan mucho, aquí viene una variación de, de tres diferentes, tipos de Renault, es el de la calle, es el de Rally, y es el, bueno, estas son dos versiones de calle, y este es el de Rally, y ahí viene un poco más deportivo, pero son piezas, obviamente que, no cualquiera las tiene, y no cualquiera las conoce, entonces es lo que queremos darles a conocer, para, para que no nada más se fijen, en una sola, en una sola escala, ni en una sola marca.